La conferencia de teletrabajo a cargo de Carlos y Andrés Aguilera, él es del BICTIC. Le recordamos y les invitamos que pueden compartir fotografías, experiencias, sus comentarios de una semana para ti a través de sus redes sociales con la etiqueta numeral Semana para ti. La revolución digital genera grandes oportunidades, le permite a las organizaciones estar conectadas a un mercado global, pero ello también implica grandes retos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!